Simplemente le describo lo que usted está haciendo. Ahora, cuando tú me digas que yo puedo hablar, yo con todo gusto hablo. Hable, por favor. Gracias. ¿No me vas a interrumpir? Sí, le voy a interrumpir porque la esencia de la entrevista es la repregunta. Sí, pero es curioso porque cuando yo quiero responder algo, me interrumpes y haces un monólogo. No, le hice la aclaración. Como ahora. Le hice la aclaración, pero continúe. ¿Y me vas a dejar hablar cuántos segundos? No, no, continúe. Puedo continuar, correcto. Yo considero que existe un grupo o el conglomerado que usted indica de medios de comunicación que terminan teniendo un mismo titular. Tendencioso o no, eso lo valga la población. Pero yo sí considero que es un titular tendencioso, que son siete u ocho medios que eso hacen todos los días. Tendencioso o no, eso lo valga la población. Tendencioso o no, eso lo valga la población. Está con nosotros, ya la habíamos anunciado, la ministra de Trabajo Betsy Chávez. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Bueno, saludar a través suyo a todo el país que nos está viendo a esta hora. Muy contento, es la primera vez que estoy en este espacio contigo, así presencial. Así es, así es. Muchas gracias por eso. Ciertamente los temas que nos reúnen son recios, son ácidos, pero en democracia uno puede discrepar, pero la idea es hacer un diálogo alturado. Sin embargo, el caso del supuesto plagio del presidente de la República y su esposa hacen ver que se estaría normalizando el hecho de corroborar algo deshonesto. El copiar un documento, el copiar una tesis es, en principio, repito, deshonesto. Y cuando uno lucha contra la corrupción, parte de la premisa de defender la honestidad. Espero que usted no defienda eso, ¿o sí? A ver, primero no podemos normalizar ningún acto que sea un acto de corrupción, no podemos normalizar un acto que atente contra la legitimidad o la confianza que la gente debe tener respecto a sus gobernantes. Creo que esa es la premisa. Así es. El día de hoy se abrió una investigación de carácter preliminar a través del Ministerio Público y nosotros somos respetuosos de lo que vaya a indicar la investigación. Entonces, entenderás que en estos momentos adelantar para mi criterio no tendría ningún tipo de... Pero usted no es fiscal, no se preocupe. Por supuesto, yo no soy fiscal, pero sí soy ministra, ¿no? Y pertenezco al Poder Ejecutivo. Por lo mismo. Y considero que es importante ser respetuosos del instituto. Como autoridad, como funcionaria pública, usted debe predicar con el ejemplo. En efecto, la premisa, como te indico, es no respaldar ningún acto de corrupción. La premisa es no atentar contra la confianza que debe tener la ciudadanía en los gobernantes. Entonces, si nosotros en este espacio partimos por eliminar el derecho a la defensa, creo que cometemos un error porque rompemos también un orden democrático. Tiene usted razón. Pero lo denunciado no es poca cosa. Es decir, lo que se ha denunciado se ha podido verificar a través de un programa, Turnitin, que es un programa global que lucha contra el plagio y la Academia Mundial lo ha reconocido como tal. Pero me ha parecido que ustedes, no digo exactamente usted, ya me lo dirá, pero me parece que el gobierno está tratando de desacreditar al mensajero, a la prensa y a Turnitin, ¿es cierto? Yo no considero eso. Pero si nosotros vamos a dejar en todo caso la responsabilidad de la carga de un proceso, en este caso el programa que mencionas, o sea, si basta que Turnitin me arroje cierto porcentaje y ya no tiene que ver ningún trabajo fiscal de por medio, yo creo que sí vulneramos un derecho muy importante y reitero que es el derecho a la defensa. Y reitero nuevamente, aquí creo que debemos de partir por la premisa, que si ya hay una investigación preliminar, que sigue el curso de la investigación preliminar. Pero el programa no es algo que sea como el programa, ¿no? Sino que se ha revisado en este software, como le digo, usted debe haber visto el reportaje. Entonces, allí no se encuentran citas, no hay pies de página, no se reconocen los derechos de autor, no hay un aporte académico alguno. Y lo que es más grave es que con esta tesis y con este grado de magíster, tanto el señor Castillo como la señora Paredes pudieron recibir un mejor sueldo. Entonces, eso deja un pésimo sabor de boca y podría ser incluso, como bien lo adelanta usted en una investigación fiscal, concluirse de que han cometido delitos. Pero por eso te digo, como bien indicas también, ¿no? Pudiera haberse... Claro, yo no soy juez. Y claro, yo tampoco soy fiscal y tampoco soy juez. Pero tengo derecho a opinar y a ver en función a lo que veo y lo que he visto me ha parecido lamentable, depredable. Y yo soy muy respetuosa de su opinión, pero no la comparto. Y no la comparto porque tengo las consideraciones de que toda persona tiene derecho a la defensa. Y si nosotros le damos toda la responsabilidad de la carga, de la prueba a un programa, entonces para qué tenemos Ministerio Público, ¿no? Pero hay una sombra, pues, que ya se ha colocado ahí sobre la cabeza del señor Castillo. Y las sombras son parte del proceso, ¿no? O sea, lamentablemente en un escenario como el que vivimos, en el que existe tanto ruido político, yo creo que no podemos alejarnos de esta situación, de los ecos y de los ruidos. El tema es cómo venimos afrontando todo esto, ¿no? O sea, usted está diciendo que esto tiene como intención destituir al presidente, ¿no? Yo creo, porque no he mencionado lo que indicas, lo que yo creo es que... No, estoy preguntando. Ah, entonces no. El ruido político es una constante. Y viene siendo una constante hace ocho meses. Lo que sí creo es que tenemos que ser respetuosos del orden democrático. Pero ese ruido político, por lo menos lo aceptará buena parte de la responsabilidad, la tiene el propio señor Castillo. El ruido político, buscar culpables, creo que vamos a tener un entrampamiento en esta entrevista si buscamos culpables. Normalmente cuando hay ruido pueden ser por diferentes factores. La señora Dina Boluarte dice que hay ministros que no dan la talla. Por lo menos está haciendo un acto de constricción. No he escuchado la declaración de la doctora Dina Boluarte y soy muy respetuosa de las opiniones. Pero la acabamos de emitir, ¿ah? Así. Es decir... Es que como estaba viniendo en el... ¿Qué piensa usted de eso? O sea, ¿cree usted también que hay ministros que no dan la talla? Como te digo, yo no la he escuchado a la doctora Dina Boluarte. No, no, le pregunto a usted. Pero es que yo no la he escuchado. Imagínate que yo te diga... Y aunque volviremos a Dina Boluarte, ¿usted qué piensa? ¿Hay ministros que no dan la talla? Yo creo que todo hecho es perfectible. Ya. Lo que no es perfectible para cerrar el tema de la tesis del señor Castillo es que los académicos que firman las fechas de validación son nombres que no existen. Son nombres cuyos DNI no coinciden. Y el tercero que aparece es alguien que ha sido a la vez asesor, es decir, juez y parte. ¿Eso le produce a usted algún tipo de indignación? Creo que... Y reitero, porque estamos en el mismo tema, son varias preguntas similares. Me sorprende que usted no tenga una opinión. No, y te estoy opinando, y te estoy opinando de acuerdo a lo que yo considero, porque estamos opinando simplemente. Primero que no podemos adelantar un juicio sobre un hecho que en estos momentos ya inició investigación preliminar. Pero es grave, o sería grave, si se demuestra. A ver, el tema es... Jaime, yo entiendo tu trabajo, que es sacar algún tipo de respuesta y un titular. O sea, eso es parte de tu trabajo. No, 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 yo no me dedico a ser titulero. Lo que quiero es que me dé una respuesta más o menos centrada, es decir, con contenido. Yo te estoy respondiendo. Es decir, lo que me está diciendo es que, ya veremos, soy respetuosa, como que me está evadiendo la... Usted tiene derecho a responder lo que usted quiera, por supuesto, pero... ¿Sabe qué me preocupa? Que por lo menos no haya una suerte de como... Sí, digamos que si esto se demuestra sería muy grave, ¿no? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Que tú estás buscando un tipo de respuesta que quizá yo no pueda darte. Porque yo no estoy para satisfacer las respuestas que todos mis entrevistadores... No, no, no. De la que todos mis entrevistadores quisieran. Pero yo respondo en el marco que siempre he respondido. Ajá. Con apego al derecho, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa con la prensa para el gobierno del señor Castillo? Ahí siempre suele ser un tanto hostil. El premier Aníbal Torres, cada vez que puede... Nosotros somos hostiles con la prensa, no. El gobierno. Qué bárbaro, no. ¿No? No. No, no, no. Qué bueno. Y me parece bárbaro lo que indicas. Mira, yo creo... Bárbaro me parece cuando el señor Torres, por ejemplo, le dice a una reportera hoy... Ya, a ver, revisen su tesis y seguro está peor que la de Castillo. No es una respuesta, digamos. ¿No? Ya, pero mira, es muy curioso lo que indicas. Poco feliz. Es muy poco. Es curioso lo que indicas. Ah. Porque en el tiempo en el que yo estoy aquí en Lima como autoridad, ya sea como congresista o como ministra, no he visto mucha prensa objetiva. ¿Ya? No mucha. Al contrario, la noto muy sesgada. Y espero que pueda mejorar. Porque creo que en democracia las cosas pueden mejorar, ¿no? Y algo que la prensa, en un proceso electoral, hace ocho meses nos decía a nosotros, era que nosotros íbamos a recortar las libertades. Entonces, entramos con un tema muy complejo con la prensa, ¿no? Entramos con una prensa muy quisquillosa. ¿Quisquillosa? Muy complicada, muy sesgada. Y no podría decirte en estos momentos que yo confíe en toda la prensa. Pero bueno, estamos aquí respondiendo, ¿no? Sus preguntas. Claro. Siempre hay excepción, por supuesto. Claro, en todas partes. Pero, ¿la confianza del gobierno qué me dice? Digamos, la prensa finalmente es el público el que dice, no lo veo, lo veo. Porque al final nosotros somos mensajeros. No somos los ejecutivos. No somos los que tenemos las riendas del país. Por lo menos yo no me considero eso. Yo simplemente soy... Pero eres un líder de opinión. Sí. Pero no tengo un cargo de función pública. Claro. Entonces, trato de ver las cosas completas. Y cuando digo que el gobierno del señor Castillo hierra, como lo hace frecuentemente, a la vez digo que el Congreso hierra. Es decir, el problema es que los dos poderes no dan ni para adelante ni para atrás. Acabas de mencionar dos temas muy importantes. Primero, que si bien es cierto, en tu calidad de líder de opinión, y puede no gustarle, digamos, a tu productor o gerente, no sé cómo se maneja muy bien aquí la estructura, entiendo que es esa. Puede decirte, ¿sabes qué, Jaime? No me gusta lo que dices y te vas. Ah, claro. Y chao. Claro. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos a un grupo? O sea, El Comercio, Perú 21, América Televisión, Canal N, todas son primas hermanas del Correo. No, primas hermanas no, son medios de un mismo conglomerado periodístico. Para decirlo con propiedad. Ya. Ah, gracias, te agradezco eso, te agradezco eso, es buena la corrupción. Son un conglomerado. Entonces, los titulares pueden ser, o son, en todo caso, lo mismo, de diferentes formas. Pero el titular es tal cual, porque yo no consigo... ¿Y qué sugiere lo que usted está diciendo? No, lo que te estoy indicando... Pero usted está sugiriendo algo más. No, no te estoy sugiriendo. Dígalo completo. No te estoy sugiriendo. Ya, pero si son iguales que... No te estoy sugiriendo. Es decir, que hay un... No, que alguien está diseñando. Que existe interés... Entonces, le está faltando el respeto como a 5 o 6 directores periodísticos, ¿verdad? Que exigen, que existen intereses que están por encima tuyo y que están por encima mío. Ajá. Esa es mi percepción. Y usted me decía que lo que yo estaba diciendo era... Puede ser cierto. Como dijo, usó un adjetivo. Qué bárbaro lo que yo decía que el gobierno tenía animadversiones con la prensa. Eso yo no lo he dicho. Usted no lo está demostrando. Eso yo no lo he dicho. No, me acaba de decir que lo que yo opinaba respecto a que el gobierno tiene una animadversión con la prensa, que yo era bárbaro al decirlo. Pero usted está faltándole el respeto a 6 directores periodísticos, ¿sabe? Lo que pasa... A 6 periodistas. Jaime, reitero... Porque lo que usted está diciendo es que... Déjeme ahora terminar. Que los titulares son igualitos. Sí son igualitos. Entonces, que ellos son, ¿no? Como talking heads, ¿no? Como bustos parlantes que siguen intereses y que se copian los titulares. Entonces, la trayectoria de los periodistas y de los directores periodísticos, usted se la está volando de un zarpazo. Solamente le digo, por si acaso... Y yo respeto... No soy abogado de nadie. Simplemente le describo lo que usted está haciendo. Ahora, cuando tú me digas que yo puedo hablar, yo con todo gusto hablo. Hable, por favor. Gracias. ¿Y no me vas a interrumpir? Sí, le voy a interrumpir porque la esencia de la entrevista es la repregunta. Sí, pero es curioso porque cuando yo quiero responder algo, me interrumpes y haces un monólogo. Le hice la aclaración, pero continúe. ¿Y me vas a dejar hablar cuántos segundos? No, no, continúe. ¿Puedo continuar? Correcto. Yo no le he faltado el respeto a los medios de comunicación. Estoy dando mi opinión sobre una pregunta que usted ha realizado. Yo considero que existe un grupo o el conglomerado que usted indica de medios de comunicación que terminan teniendo un mismo titular. Tendencioso o no, eso lo valía a la población. Pero yo sí considero que es un titular tendencioso, que son siete u ocho medios que eso hacen todos los días. Es su opinión. Es mi opinión. Pero yo lo que le estaba diciendo, lo que usted considera una interrupción, es que al decir eso, usted le está faltando el respeto a seis directores periodísticos, por lo menos, y les está diciendo monitos. O sea, les está diciendo que no piensan. Yo no les estoy diciendo eso. Es lo que se interpreta, pues. Ah, es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando alguien no es capaz de razonar un titular... A ver, un momento, Jaime. Es que ahora, empecé a dar cuenta. Yo me hago responsable... No me deja usted... Mire, no me deja usted explicarle. Entonces, usted quiere sentar una verdad que yo le estoy diciendo que no es verdad. Entonces, nos vamos a entrapar en una discusión que no va a tener este buen puerto. Bueno, termina de comunicar lo que quieres comunicar. Acabo, termino. Ya, en todo caso. Yo me hago responsable de mis declaraciones, pero no puedo hacerme responsable de tus interpretaciones. Si usted o tú consideras interpretar esto de la forma que has indicado con monitos, con esto, es un tema absolutamente tuyo. Yo no he indicado eso. Lo has indicado tú y yo lo respeto. No, pero el público es inteligente y sabe perfectamente que... Sí, yo también confío en que el público es inteligente. Se da cuenta, digamos, de la descripción y además se da cuenta de que prácticamente el gobierno no tiene errores para usted. El gobierno es inmaculado. El gobierno no ha hecho nada. Entonces, ese 68% de gente que pide adelanto de elecciones está ahí o me va a decir que las encuestas son amañadas también. Yo te puedo decir que en la primera encuesta o en las encuestas que se dieron en la campaña electoral, nosotros, Pedro Castillo, nunca aparecieron las encuestas. ¿Recuerda usted? Ya. Nunca aparecieron las encuestas. Hasta la segunda vuelta. ¿Al comienzo? No, no, no. Hasta la segunda vuelta. Un... Falso. En la segunda vuelta, en la primera vuelta, lo que pasa es que el jurado electoral prohíbe la difusión de encuestas en la última semana y Castillo creció en la última semana. Los periodistas, que usted seguramente también tenía acceso, podemos ver las encuestas. Y ahí apareció Castillo. Y era claro que pasaba la segunda vuelta. Ya, Jaime. Hasta antes de esa semana, Castillo no aparecía en las encuestas. Es que creció en la última semana. En la última semana. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasó con todo ese tiempo? Estaba invisibilizado. No se pueden difundir encuestas, pues. No, Jaime. Durante toda la primera vuelta, que no fue una semana, fueron muchas semanas hasta que se dio el proceso de la primera vuelta, Pedro Castillo no aparecía en las encuestas. Porque no estaba. Hasta la última semana. Ah, es que no estaba. ¿Por qué? Porque no había preferencias del público. Porque según... No, no, no. ¿Usted no se acuerda de Fujimori? Yo me acuerdo perfectamente de Jaime. ¿Se acuerda de Fujimori o es muy joven? ¿Se acuerda cómo creció Fujimori en las últimas dos semanas y media, dos semanas? Ya, pero la última semana, Jaime, a nosotros nos invisibilizaron durante toda la campaña electoral. ¿Invisibilizaron? Sí, Jaime. Y ahora me parece muy curioso que esté sorprendido. No, no, no. O sea, no hablo usted en plural cuando se refiere. Yo entrevisté al señor Castillo el 6 de abril del año 2021. Ya. Y la única vez que aceptó. Nunca más aceptó entrevistas. Lo hemos llamado insistentemente para que venga aquí. No quiere. Lo llamaba en RPP, tampoco. Ya, estamos hablando de los encuestas. No, usted ha dicho que lo invisibilizaron a Castillo. Lo invisibilizaron, por supuesto. ¿Cómo va a ser? Por supuesto que lo invisibilizaron. ¿Cómo va a ser? Si apareció Castillo en la última semana. Le estoy diciendo. Jaime, si tú... O sea, ¿usted cree que sus verdades son absolutas? Yo no creo eso, Jaime. Sí. Y mira, el que está haciendo todo este tema de las manos eres tú, pero yo no soy muy respetuosa de eso. ¿Qué tiene mis manos? Es que... No, no, no. No, es que lo que sucede, Jaime, es que en tu forma de realizar la entrevista, que yo respeto, por supuesto, estás diciendo que todo lo que pasó en primera vuelta es una falsedad, es una ilusión. Y yo no. Tanto que el señor Castillo ganó. Yo también lo viví. Pero... Y tanto que Ipsos fue la encuestadora que reconoció el triunfo de Castillo. Ipsos. ¿Lo reconoció? ¿Y qué tiene que ver que Ipsos lo haya reconocido? Porque usted está diciendo que las encuestas lo invisibilizaron. Las encuestas lo invisibilizaron. Ahora, si usted cree que lo que yo estoy diciendo es pura falacia, pues entonces todo el Perú está mal. No, no, no. ¿Es todo el Perú? Usted siempre habla del Perú. Claro. Yo vengo de región, Jaime. Yo vengo de región. En la región, la percepción que se tiene de los medios de comunicación es muy diferente de la percepción que ustedes tienen. ¿Y la percepción del gobierno? Sí, tiene que ver la percepción del gobierno. Ah, es más importante la percepción de los medios que la percepción del gobierno. No, estamos hablando de cosas diferentes. A ver, un momento. Estamos hablando de la encuesta y me vas con la percepción del gobierno. No, usted me ha hablado que en regiones la percepción de los medios es fantosa. La percepción cuando estaban las encuestas. Entonces, tú me estás diciendo que las encuestas validan la opinión de toda la población. Y te digo que no es así. Quizá la población de aquí de Lima, pero no la de las regiones. Quizá lo que es la estadística. No, señor, no sé lo que es la estadística. Pues tampoco se moja, pues. Pero es lo que, ¿cómo me va a preguntar eso, pues? Pero usted me está diciendo que... Pero es que usted dice que no refleja lo que la población cree. Y las encuestas consideraron, Ipsos hizo un trabajo. Así como la misma cantidad de gente que hoy rechaza el gobierno mayoritariamente. La misma cantidad de gente fue encuestada. Y se llegó a la conclusión de que el señor Castillo había ganado las elecciones. La misma cantidad... Pero, Jaime, la misma cantidad de personas que tú me estás indicando en estos momentos que en una primera vuelta ya no veían a Castillo. Yo te estoy diciendo que sí estaba Castillo, pero simplemente no se vio en medios de comunicación. O sea, esa fue la realidad. Si no, no hubiera tenido... A ver, a ver. ¿En medios de comunicación o en encuestas? En las encuestas que decían los medios de comunicación. Bueno, ya. Pero las encuestas hacen su trabajo. Claro. Le estoy diciendo, para terminar... Nos estamos entrampando en un absurdo. Sí, pues. Es que la verdad, usted está sembrando medias verdades. Usted está dirigiendo la entrevista. A mí no me echa la culpa de su trabajo. Ah, ya. Claro. Y usted está sembrando medias verdades, pues. No, es que no pueden ser medias verdades. Entonces, casi, casi, usted está cerquita, cerquita a las fake news. Le estoy diciendo que Castillo apareció en la última semana. Si yo no opino igual que usted. Y yo vi las dos encuestas. Si no me deja hablar, ¿qué hago, no? Eso esté muy sabida, ¿eh? No me deja hablar. Le estoy diciendo que Castillo aparece en la última semana. Dicho esto, cambiamos de tema. Ah, claro. Entonces, yo soy la que quiere tener la verdad absoluta, pero quien termine el tema es usted. No, no. Me agrada. Si quiere terminar, por favor. No, adelante, adelante. Yo soy muy respetuoso. No, no se ofenda tampoco. Es su espacio, es su espacio de programa. Yo lo respeto. Que la gente se dé cuenta. No quiere hablar. Que la gente se dé cuenta. No, le estoy dando la oportunidad. Y yo le estoy dando la oportunidad de continuar con su programa. Que la gente se dé cuenta. Usted tiene, según Panorama, el 49% de similitud en su tesis como 49% de similitud de plagios. Según dos expertos que fueron consultados por Panorama, habían páginas completas copiadas y pegadas de diferentes fuentes que no han sido citadas en la tesis, que en decir o a decir de estos dos especialistas fue un plagio burdo y mal hecho. ¿Quiénes fueron los especialistas? Uno de ellos fue Percy Maita Tristán. ¿Quién es Percy Maita? De la Universidad Científica del Sur. ¿Qué profesión tiene él? Es un experto y además es decano en la facultad de la Universidad Científica del Sur. Ya, ¿qué profesión tiene? Ya, no me quiere responder. No, sí le quiero responder, pero quiero saber quiénes han revisado mi tesis porque no tengo conocimiento de quiénes han revisado mi tesis. Mi tesis está en programa Alicia, es público. ¿Usted no plagió entonces? Yo no he plagiado. ¿Y Turnitin por qué arroja el 49% de similitud? ¿Usted ha revisado mi tesis? Le estoy preguntando si Turnitin... Yo no he plagiado. ¿Usted ha revisado mi tesis? No la ha revisado. Sería bueno que la revise. Pero la han revisado dos expertos. Lo que pasa es que si usted me trae los dos expertos aquí, yo puedo hablar con los dos expertos. Ya. Usted me está realizando la entrevista y le pregunto yo, usted creo, con todo el derecho, si usted ha revisado mi tesis. Me dice que no la ha revisado. ¿Sobre qué hablo? ¿Sobre qué dicen dos expertos? No. Si usted me trae los dos expertos, yo hablo sobre mi tesis. Se ha denunciado que usted copió un informe de la ONU del año 2010. 12 páginas de su tesis, según este informe periodístico. Informe periodístico. Ah, ya. Entonces, informe periodístico. Qué interesante. Sí, sí. Informe periodístico. Un informe de la ONU del año 2010. Usted copió, según este informe, que además no es el informe periodístico como que usted suena que se inventaron, ¿no? Usted está tratando de deslizar esa idea. Reitero, yo me hago cargo de mis declaraciones, no de sus interpretaciones. El programa Turnitin demuestra, según esta revisión, que 12 páginas de su tesis estuvieron copiadas o fueron copiadas de este informe de la ONU del año 2010. Y yo le digo, con toda certeza de causa, que esa información que usted está leyendo es falsa. Otras 14 páginas de plagio. En total, dice aquí, que son 26 páginas copiadas y pegadas de textos anteriores. ¿Quién dice? Me dice dos expertos. Turnitin. Yo le pregunto a usted. Turnitin dice. Sí. Turnitin arroja ese resultado. Ya, y porque arroja el resultado, porque dicen dos expertos que yo no sé quiénes son los expertos, yo tengo que admitir algo que yo no he realizado. Yo no he hecho plagio. No, los expertos leen lo que Turnitin arroja. Así funciona. Ya, yo sé cómo funciona el programa Turnitin. El tema es que yo no he plagiado. Si usted quiere hablar sobre mi tesis, señor Jaime, tráiganme los expertos y yo hablo sobre mi tesis. Y si usted quiere hablar o sembrar la duda de mi tesis, documentese primero sobre mi tesis. Estoy documentado lo suficiente como para hacerle las preguntas suficientes. Ha leído mi tesis y yo le pregunto, usted ha leído mi tesis y le reitero la pregunta. Usted ha revisado mi tesis. El examen que ha hecho Turnitin. Ya, pero usted... Y el examen que ha hecho Turnitin se arroja que el 49% de su tesis tiene coincidencias. A mí me gusta mucho que me inviten a los medios de comunicación. No vengo hace dos meses a un sede de televisión y es porque justamente no dejan hablar. Yo le he hecho a usted la pregunta. ¿Usted ha revisado mi tesis? Le estoy diciendo que he revisado lo que Turnitin ha revisado. No, mi tesis. No me pasé. Mi tesis la ha revisado. No lo estoy paseando. Tampoco... Pero mi tesis la ha revisado. No la he revisado. No la he revisado. ¿Y cómo se pone a hablar de un tema que no conoce? Entonces suficiente. Si no he revisado la tesis, estoy descalificado para poder hacerle preguntas. ¿Usted se está descalificado en estos momentos porque no ha revisado mi tesis? No he explicado porque he presenciado la revisión... Un informe periodístico de panorama. ...que se ha hecho. Ah, ya. Entonces, vamos mal. ¿Vamos mal? Vamos mal. Si usted me trae aquí a los dos expertos y quiere hablar sobre mi tesis... ¿Pero usted no ve el reportaje? ¿Qué curioso? No ve el reportaje. Tráyame aquí a los expertos. No, hablaron en el reportaje. No, pero ¿por qué no los trae aquí? Y conversamos sobre mi tesis. Ahora, pero le voy a hacer repetir lo que... Y me pudo haber invitado para que hable sobre mi tesis. ¿Ya? Claro. Ya. Entonces, ahí se rara usted la... Porque usted está reconociendo de que no ha leído mi tesis. Eso no hace más o menos mi cuestionario de preguntas. Muy curioso. Muy curioso. No, no, no. Yo lo respeto, pero muy curioso. Porque, o sea, eso no me descalifica para hacer preguntas. Por supuesto que no. Interesante. Por supuesto. Porque confío en ese software llamado... Confía usted en el informe periodístico... No, no, no. Confío en el programa Turnitin. Ah, confío en el programa Turnitin. ¿Usted no? No. El tema es que usted me dice... Está reconociendo que no ha revisado mi tesis. Y porque ha visto un informe periodístico de Panorama, eso es prueba válida para decir que una persona ha plagiado. ¿Usted parte de una premisa falsa? No, usted está partiendo eso. Usted no ha revisado mi tesis. Usted parte de una premisa falsa. ¿Le digo por qué? ¿Usted ha indicado aquí que no ha revisado mi tesis? No. Háble usted, por favor. Las personas lo que hacen ahora, porque existe la tecnología, existe un software para revisar... ¿Cuántas páginas tenía su tesis? ¿Cuántas páginas tenía su tesis? Documentese para hablar sobre mi tesis. No, pero le pregunto a usted, la autora de la tesis, cuántas páginas tenía. Sí, usted quiere hablar sobre mi tesis, revisa usted sobre mi tesis. ¿Cuántas páginas tenía? Más de 300. Más de 300. Correcto. Lo que se hace ahora, gracias a la tecnología, es que cuando hay más de 300 páginas, se ingresa a un programa llamado Turnitin. Sí sé lo que es. Y ese programa encuentra coincidencias. No hace falta que uno lea las 300 páginas. Y la pregunta es esta, señor Jaime. ¿Usted cree que un programa... Para eso existe Turnitin. ¿Y usted cree que el programa Turnitin, ya, puede reemplazar a los jurados de tesis? No. Los jurados de tesis se apoyan en Turnitin para dar un veredicto. Ya, entonces, ¿yo he sido jurado de mi tesis? ¿Cómo? ¿Yo he sido jurado de mi tesis? No creo, ¿no? No, pues obviamente no. Obviamente no. Es lógico. Pero el señor Castillo sí tiene al asesor... Un momento. ¿Usted está hablando de Castillo o está hablando de mí? No, no. Le anoto nomás, le hago el hincapié. Y yo le hago el hincapié de que estamos hablando sobre mí. Ya. Y el hincapié es el siguiente. Los jurados que evalúan mi tesis son tres. Ya. Usted puede revisar su CV de mis jurados. Uno es actualmente miembro de la Corte Suprema. O sea, revise su CV de mis jurados. Y otros tres son los que me acompañan a poder hacer la tesis. Sí, claro. Tu asesor y dos jurados más. Revisen toda la documentación necesaria para determinar o hablar de plagio. Porque la verdad que venir a un espacio como este, y entenderá usted que sí resulta para mí totalmente deshonroso que alguien me diga, usted dice esto de acá que ha plagiado. Y yo le pregunto, usted va a decir, pero usted no ha revisado ni siquiera mi tesis. No, pero el medio de información dice eso. Bueno, si el medio de información tiene la verdad suprema, estamos partiendo mal. Yo he partido de Turnitin. Y usted está desacreditando a Turnitin. No, yo estoy desacreditando que usted hable de mi tesis sin ni siquiera haber leído una página de mi tesis. Le estoy diciendo que la revisión no la hace un ser humano, la hace Turnitin. Y yo le estoy reiterando esto. Usted está hablando de mi tesis y ni siquiera ha revisado mi tesis. El jurado lo que hace, si quiere revisar un plagio, lo que hace la universidad es la somete a Turnitin. Yo entiendo eso, señor Jaime. Por eso, entonces no juegue usted con la idea de una boga de que, ah, tienes que leer las 300 páginas para que tú hables de mi tesis. Eso no es así. Lo que pasa es que... O sea, yo no estoy impedido de hablar si es que yo no he leído las 300 páginas. Yo lo dejo terminar usted de hablar. Ya terminé. Ya, correcto. Yo no voy a adjetivizar. Si usted quiere adjetivizar, es el tema de usted. ¿Ya? Pero yo no lo voy a hacer. Pero respóndame la pregunta. Y yo le estoy respondiendo, yo no he plagiado. Ya. Listo. Muy bien. Ahora, si usted quiere decir aquí que esto, que lo otro es parte de su discurso, yo lo respeto. En todo este tiempo me he acostumbrado a poder escuchar las certas de barbaridades que dicen muchos de sus colegas. No todos. Honrosas excepciones que no llego a conocer a diario. Ajá. Sí, pues, sí. Ahora, esto, el contexto de la denuncia de plagio del señor Castillo... Es muy curioso porque se ha aprobado la contrarreforma de la SUNEDU. Es otro tema que le estoy planteando. Tranquilidad. Ya. Es que el tema es que estamos yendo a meollos. Tranquilidad. No, Jaime. Le estoy diciendo que... Lo de SUNEDU. Sí, sí, sí. Ya, qué con eso. El gobierno debería observar lo que ha aprobado el Congreso ayer porque llama la atención que la bancada de Perú Libre haya votado en pared con la bancada de Fuerza Popular y de Renovación Popular. Entonces, ¿el gobierno, a su juicio, debe observar la contrarreforma que se ha perpetrado contra la SUNEDU? Lo hablaremos en Consejo de Ministros. ¿Por qué se molesta? Vamos a hablarlo en Consejo de Ministros. O sea, ¿cómo voy a adelantarte opinión si todos los temas se ven en Consejo de Ministros? Yo le doy un dato. El año 2021, en el mes de mayo, el señor Castillo y la señora Fujimori, en plena segunda vuelta, firmaron una proclama ciudadana con 12 compromisos. Ya. Y son juramentos. Usted sabe lo que es un juramento. No se lo tengo que explicar. Usted es muy inteligente. Uno de esos juramentos dice que jure promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDU. El presidente Castillo, hoy presidente, cuando era candidato, juró que iba a fortalecer el trabajo de la SUNEDU. Por ende, si él juró esto, el gobierno debería observar la ley, ¿no le parece? El tema lo vamos a ver en Consejo de Ministros. Le dejo el compromiso. Lo voy a buscar en internet, muchas gracias. No, no, se lo regalo. Está firmado por el presidente y por la candidata Keiko Fukimori, que por cierto, su bancada, también ha roto el juramento. O sea, los dos. Nosotros no hemos roto nada. Si la bancada de Perú Libre, que es el partido de gobierno, hasta lo que sé, ha faltado este juramento. Ya, pregúntele a la bancada de Perú Libre por qué ha votado. Sería recomendable su vocero. Usted es congresista, también puede ir y preguntarle. Yo no soy de Perú Libre. No, es congresista. Sí, pero yo no soy de Perú Libre. Claro, pero ¿el partido de gobierno no es Perú Libre? A ver, yo... Le pregunto, no sé. ¿Cuál es el partido de gobierno? El presidente sigue perteneciendo a Perú Libre, ¿no? El presidente. Entonces el partido de gobierno es el Perú Libre. Perú Libre. Es el partido de gobierno. Creo que esa pregunta se la tienes que hacer a Pedro Castillo. Gracias por esta entrevista, señora ministra. Me iba a regalar, creo, el documento. Por favor, se lo regalen. Betsy Chávez, ministra de trabajo con nosotros. Pero a mí me indicaron que íbamos a hablar un poco del tema de la constituyente el día de hoy. Y ni siquiera lo hemos tratado. ¿Qué quiere decir sobre la constituyente, por favor? Bueno, a mí me indicaron con su producción aquí, que he sido hablar del tema de la constituyente. Sí, sí, le estoy diciendo qué quiere decir sobre la constituyente. No, pero creo que ya no nos tenemos tiempo. Le estoy dando el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a tener? No sé, la voy a escuchar. Dígame. Y de acuerdo, se me va a interrumpir. Correcto. Bueno, el día de hoy el Congreso de la República ya ha emitido, en todo caso, un proyecto de archivo, justamente el proyecto de ley que nosotros presentamos, que es el 1840, que le daba la oportunidad a la ciudadanía para decidir... Présteme el compromiso un ratito. Présteme, por favor. Es que hay otro compromiso que está faltando el presidente. Ese sí ya lo faltó. ¿Sabe cuál? Ya. Hay un juramento que dice que cualquier cambio y o reforma, incluida la de la constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho. Lo juró. Ya. ¿Y sabe qué cosa está haciendo? Agregando un nuevo artículo, el 207. Eso es romper el juramento. Ya. ¿Saben por qué era importante hablar sobre el tema de la constituyente? Justamente para que no terminemos con lo que usted acaba de indicar. Ahora, ¿usted ha leído el proyecto de archivo del Congreso, de la Comisión de Constitución del Congreso? Sí. Sí lo ha leído. Correcto. Excelente. Porque... Pero he leído también el del gobierno. Y falta el juramento del presidente. Sí, pero no he terminado. Pero le parece bien que se falten los juramentos, entonces. No, nosotros no hemos faltado ningún juramento. No le mueve algo, no le conmueve el hecho de que se agregue un artículo. Lo que está mencionando el señor Jaime Chincha realmente es lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué es lamentable? Bueno, eso era para llamar su atención. Muchas gracias. Ah, ya. Usted lanza dardos y que no son ciertos. Era importante decirlo. Para llamar mi atención. Era importante decir... Tengo toda su atención. El 2.2 de este proyecto de archivo habla de la compatibilidad constitucional de la propuesta de ley. Es sumamente peligroso porque según este proyecto de archivo, la única forma de que el Perú pueda decidir si tiene una nueva constitución, no en este gobierno, puede ser dentro de 20, 30 o 50 años, tiene que ser rompiendo el orden constitucional. Eso es nefasto. ¿Por qué? Porque la forma, Jaime, quizá, y uno se puede olvidar porque la mente es frágil, el Congreso Constituyente Democrático de 1993 tenía solo 80 miembros, como tú recordarás. De esos 80 miembros, 44 eran fujimoristas. Entonces es bueno indicar esto porque ellos tenían la mayoría absoluta en el año 93, no he terminado, en el Congreso Constituyente Democrático. La herencia de esa constitución que justamente la presidenta de la Comisión de Constitución, que es fujimorista, defiende, y que le están quitando la oportunidad a la ciudadanía en algún momento de poder decidir si quieren o no una nueva constitución. No le importa a usted el juramento, ¿no? No, yo creo que a usted no le importa la decisión de la población, pero es un tema suyo y yo soy respetuosa. Y es un tema suyo que a usted los juramentos no le importen. Creo que usted está... Lea el documento que le he dado. Creo que usted esté... Lea el SS, lea el SS. Y justamente lo estoy leyendo. Lea, ¿qué dice? Y ojo, un mecanismo constitucional, Jaime, un mecanismo constitucional... Vigente, lea bien. Jaime, un mecanismo constitucional vigente no puede ser quitarle el derecho a la población de poder elegir. No, esa es una interpretación auténtica. Ah, ya. Ya que se están pareciendo en votaciones a fuerza popular, se están pareciendo al fujimorismo. Se dan cuenta como para Jaime algunas cosas son con esto y las otras son con otras. Bueno, es un tema de usted. El mecanismo constitucional vigente significa que... Los 206 artículos que están en la constitución están en la regla de juego. Y agregar un artículo más, el 207, es cambiar las reglas de juego y rompe al juramento. Tenemos que terminar. ¿Sabe? Lo siento mucho. Claro. Tenemos que terminar. No, lo que yo voy a... Son las 9.37. Termine, por favor, con esta idea. Yo termino con esto. Decirle a la ciudadanía que hay sectores políticos y sectores de la prensa que jamás van a aceptar, respetar la opinión de la gente. Y quizá tengan que pasar 20 o 30 años para poder alcanzar una democracia real. Luchemos, ¿no? Y que viva la democracia, a pesar de estas vicisitudes. Que viva. Muchas gracias, señor Jaime, por la entrevista. Que viva la democracia. Y los juramentos se han hecho para cumplir. Y los derechos para respetar. Muchas gracias. Pero el juramento es palabra sagrada. Gracias por esta entrevista. Los juramentos fundamentales también deberían de ser los hay. Así es. Pero entonces uno no firma así no más. No por intereses de prensa ni de producción. Muchísimas gracias. No, imagínese. Imagínese. Pero claro, pues, hemos llegado a los tiempos en los que los juramentos no sirven de mucho. Y que los medios de comunicación sirven a ciertos sectores de poder. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. A usted, muchas gracias. ¿Me puedo terminar el programa? ¿Puedo mandar al corte? ¿Me permite? Ah, es que yo no sé cómo es el tema acá de producción. Adelante, es tu programa. Sí, muchas gracias. Voy a cerrar. Adelante, es tu programa. Adelante, es tu programa. Adelante, es tu programa. CC por Antarctica Films Argentina